El club deportivo chilenito de Puerto Barra se quedó sin acceder a las semifinales del Campeonato Regional de Clubes de la ANFA al no poder dar vuelta a la serie ante Quesos Kumei. En el partido de ida, fueron derrotados en Río Bueno por dos goles a cero y como local, este domingo solo obtuvieron un empate que los dejó en cuartos de final, mientras los visitantes de Quesos Kumei festejaban su paso a semifinales del torneo. Con un gol de tiro libre de Rodrigo Barra, Quesos Kumei alargó las cifras y la remontada se puso cuesta arriba para los puertoverinos. Que finalmente lograron empatar a los 17 minutos del segundo tiempo, solo para la estadística, ya que no fueron capaces de ser más eficaces para transformar en gol las oportunidades que creaban. Bueno, un partido complicado el día de hoy, creo que ellos salieron a buscar el partido igual porque se jugaba la clasificación igualmente que nosotros y bueno, nos vamos contentos con este triunfo y esperar paso a paso para poder llegar a la final, que para eso trabajamos. Más disconformes quedamos con lo que pasó en el partido anterior, aunque la misma actitud que colocamos hoy día tuvimos que haber colocado allá y el equipo rival tiene oficio, así que sacó el partido adelante y la eliminatoria. Las semifinales del torneo la jugarán, junto a los de Río Bueno, los cuadros de Juventud Unida de Dalcaue, que eliminó Deportivo Lins de Puerto Montt, y Osorno, que eliminó a Cae de los Muermos. Solo está en duda la llave de los equipos de Sentinela Español de Puerto Montt y Seminario de Ancud, suspendido por agresión y cuya resolución por parte de la ANFA se conocerá mañana martes. También este fin de semana se dio inicio a la Liga Saesa 2014, donde participan los puertobarinos del Colegio Alemán y Deportes Puerto Varas en las cuatro categorías. La ceremonia oficial se realizó en Osorno, en el juego de los locales contra Deportes Valdivia, donde desfilaron las camisetas de los 16 equipos en competencia. Allí, Lorena Mora, subgerente de Asuntos Corporativos del Grupo Saesa, destacó el inicio de esta gran fiesta del deporte del sur de Chile. Sentimos como empresa que estamos haciendo un gran campeonato, que va mejorando cada año y que va recibiendo más respaldo de los asistentes, de los espectadores, de los fanáticos del básquetbol, el gimnasio está bastante lleno, lo que sin duda nos motiva a seguir adelante. Vemos a los chicos, a los jóvenes que están ahí en el precalentamiento, que están concentrados y muy convencidos de ganar en este campeonato 2014. La suerte para los locales en esta primera jornada fue positiva. Deportes Puerto Varas en su visita a la capital regional venció a Puerto Montt por 75 a 63 puntos, mientras que los del Colegio Alemán en la segunda división apabullaron a los locales de Caragüe por un contundente 88 a 66. Un inicio auspicioso para los elencos lacustres para lo que vendrá en el futuro de la Liga Saesa 2014. Una apasionante versión del Rally Móvil 2014 se llevó a cabo en Puerto Montt y Los Muermos este fin de semana. El osornino Ingo Hoffman se quedó con el primer lugar de la máxima categoría en competencia, la R3, con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 5 segundos, y ratificó así que es uno de los pilotos más competitivos del país. En la competencia además se subieron al podio el yumbelino Jorge Riquelme en la categoría R2 y Cristóbal Ibarra en la N3, ganadores que dejaron huella en Puerto Montt en esta primera etapa del Rally Móvil, que volvió a la zona luego de 9 años de espera para los amantes del deporte tuerca. Ahora los automovilistas se trasladan hasta Concepción para la segunda etapa de la competencia, entre el 30 de mayo y el 1 de junio. ¡Gracias!